¿Qué es la inversión en generación y transmisión? Mira, las inversiones en generación y transmisión fundamentalmente están teniendo serias dificultades por aceptación ciudadana, por procesos de permiso, procesos de aprobación ambiental que están constituyéndose en barreras para el desarrollo. Evidentemente tenemos que cumplir con nuestra normativa y buscar que nuestra infraestructura se desarrolle con el menor impacto social y ambiental. Pero las barreras que estamos enfrentando hoy día van más allá de esos problemas. Entonces aparece la necesidad de que el Estado, realmente reconociendo esto y las urgencias que un desarrollo y abastecimiento eléctrico requieren, pueda participar, formulando leyes, buscando formas de facilitar el desarrollo de la infraestructura. Y hay diversos mecanismos a través del cual necesariamente el Estado puede actuar, dejando que el sector privado invierta en un ambiente competitivo, pero con el Estado facilitando estos desarrollos. Por ejemplo, Codelco, que llamó a una legislación internacional, ofreciendo un proyecto de generación prácticamente aprobado. La idea de que eventualmente el Estado, en un modelo parecido al que hizo Codelco, pudiera ofrecer distintos proyectos a lo largo del país, proyectos de desarrollo carbonífero, por ejemplo, con permisos aprobados y que fundamentalmente solo esté la decisión de la inversión, puede ser un mecanismo. Lo otro es implementando legislación, legislación para poder desarrollar carreteras eléctricas, desarrollar franjas de servidumbre a las que vayan atravesando Chile, buscando el menor impacto ambiental y social, y que ahí se pueda desarrollar la infraestructura de transmisión, que es fundamental para que la generación pueda llegar al consumo final.